¿Por qué ya ahora es Mario Castillejos? ¡De esos ocupamos! Mi vieja me sacó amarilla, güey. Mientras no te saque la roja, Mario. Mientras no te saque la roja. ¿Cómo estás? ¿Con quién edad usted? Espérame, ¿de esos ocupamos? ¿Le estoy diciendo? ¡Ricardo! ¡Escúchame! La nota, la nota. Espérame, ¿de esos ocupamos? ¿Eh? ¿Sí? ¿No supiste? ¿Eh? Torrenilo se la pasó llorando. No que el otro güey este, el Ronaldinho, se la pasó. Llórale, llórale, llórale. Y llórale, en Querétaro. ¿Eh? Esos son los que debemos de valorar. No el que se fue, el baboso ese que anda en Italia. ¿Eh? Órale, mándalo a los pedorros. Mándalos al Atlas. ¿Lo puede mandar de llorón un velorio también? No, esos jugadores yo quiero, Mario. Comprometidos. Esos que no se desvieran. ¿Cómo le fue a Silvatina? ¿Cómo le fue a Silvatina? A mí no me estaban chiflando. ¡Buuu! Le estaban chiflando a tu jefe, Urdeales. A Jorge Urdeales. Alcanzó a ser tu jefe, la última, te puede decir que es un placer a todo marrano que estaba. Hice gol, ¿no? ¿Eh? Hice no, hice gol, Ingen. Hice gol, Ingen. Hice gol, Ingen. Y te salvaste. Que mendi, güey, Ingeniero. Lo invitó, le tiró el curricano y lo invitó al matadero. ¿Para qué nos hace esas, Urdeales? Pues lo invitó. ¿Para qué lo invita? ¿Para qué va? Para que no invita usted. ¿Qué mendi, güey? Oye, ahí te va. Ahí te va. La técnica, la técnica de Ambriz que está empleando en Querétaro es bien sencilla. Les dice, agarró todo, le dijo, hol, hol, como en el americano, hol, hol. Les dijo a sus jugadores, si recibe la pelota, pásala Ronaldinho. Ah, pues como Zabalado es. Si la pierdes, si la pierdes, la recuperas y pásala Ronaldinho. Si te hace el penal, que lo pare Ronaldinho. Cuatro minutos. Si tienes una hermana, pásala Ronaldinho. También, todo Ronaldinho. ¿Puedo pasar a interpretar? ¿Va a ver Boycam? Por cierto, sí va a ver Boycam. Por cierto, avisarle a mi amigo Pedro Palacios de los Tres Tristes Tigres que la canción que acaba de sacar, ya la habíamos sacado hace como dos semanas, mi querido Pedro. Pero está bueno, te la pasamos, no hay bronca. ¿Y te la fusiló toda la letra? No, 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 es coincidencia, es coincidencia. Y dice, venga. Vamos. Vamos, Piri. Un saludo para Marquardú también, que se aventó la nota esa. Investígale, amado. Dice. ¿Cuál es esa? No, es la otronja, hija, la otronja. Ay, ay, ay. Esa. Dice. Es la de la gallina, tú veré, ¿qué dice? Yo conozco unos gallitos, que conmigo son pollitos, sin Ronaldinho no jugaron a nada. Se sentía pavos reales, que podían ganar mundiales, más sin niño, se hicieron en los pañales. Arron al niño, lo buscaron en su casa, lo buscaron en la oficina, y al moreno lo encontraron en un bar. Es la noticia que me trae. La noticia que nos dieron, fue que algo le cayó mal. Unos tacos, unas quejas, otros dicen que un tamal. ¿Me ayudan con el cuero? Dice. Los gallos de Ronaldinho, son una buena, una morena, están de diez. ¡Otra vez! Los gallos de Ronaldinho, dicen que fue por ellas que no vino el cuero. ¡Otra vez! Los gallos de Ronaldinho, son una buena, una morena, están re buenas. Deja, confieso. Yo se las mandé a mi niño, yo anulé a Ronaldinho, pues no que era bueno el juez. ¡A ver, ya, ya, esa mata, la mata! ¡La otra! ¡Aplauso! ¡Qué bien, ingeniero! ¡Qué bien, ingeniero! ¡Aventar! Yo fui el que dije, yo fui el que dije que no iba a venir. Lo canté desde antes. ¿Se acuerdan? Cantaba de doble. Estaba cantadito. Lo dije el lunes y dice... ¡Ah! ¡Súbele! ¡Retorno! Dice... Un minuto ya. El juego con los gallos ya va a comenzar, con todo y ron al niño les voy a ganar. El juego con los gallos ya va a comenzar, con todo y ron al niño les voy a ganar. Le mandé unas guamas, se puso a chupar, se puso a chupar. Luego a dos, tres viejas, se puso a parchar y luego a gentear unos plaquepaques. Picaban de a maíz, picaban de a maíz, le va a hacer la cosa. El chiquito, nos vino a jugar, nos vino a jugar, nos vino a jugar. ¿Qué dice? Pasito y género. ¡No te escuché! Mira, mira, nadie trae el ritmo. Nadie, nadie. Venga, 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 nadie, otra vez. ¡Hijos! El juego con los gallos ya va a comenzar, con todo y ron al niño les voy a ganar. El juego con los gallos ya va a comenzar, con todo y ron al niño les voy a ganar. Le mando unas guamas, que empiecen a chupar, que empiecen a chupar. Luego dos, tres viejas, que empiecen a parchar, que empiecen a parchar. Unos flaquepaques, que piquen de a maíz, que piquen de a maíz, le va a arder la cosa. Y no va a jugar, y no va a jugar. ¡Vámonos! ¡Vamos, ingeniero! Me retiro, ya no me saben la voz. ¡Muchas gracias! ¡Venga, nadie al frente! ¡Venga, nadie! Por favor, nadie, venganos para acá. Más para que le hagan otra vez el camachito, la gente del busco el camacho. ¡Venga, se bañada! ¡Vámonos! ¡Venga, tío, venganos! ¡Venga, tío, venganos! ¡Venga, tío, venganos!